holís cómo están hoy les voy a mostrar mis perfumes usados esta semana son todos todos diseñador así que si te interesa quedate soy noelia esta semana fresca arranque usando lina ricci lextas este perfume que es súper súper sofisticado con rosas avainillado dulce muy muy rico femenino tanto que una amiga mía lo probó el día que fui a trabajar la compañera de trabajo y le encantó y me dijo lo necesito y se los compré ese mismo día así que imagínense lo rico que es esta semana no me podría faltar uno de mis favoritos carolina herrera 212 vip rosé este perfume bueno flanker del conocido 212 de carolina herrera este es la versión chispeante ya que tiene champán frutas esa penita floral tiene ámbar pero sobre todo se siente esa situación tan alegre del champán con las frutas y pero en una forma muy muy delicada como sólo carolina herrera lo pudo hacer la verdad que es un perfume muy muy rico y bueno y el envase como gran es una belleza este no es de las bolitas este es así muy muy lindo esta semana también utilicé este perfume de hugo boss descent para ella es un perfume que tiene entre sus notas durazno fresia cacao ese toque gourmand que lo hace tan adictivo y especial para los días de frío aunque al ser floral frutal en su mayoría creo que va para días también de primavera es muy muy rico miren como ya los llevo porque me gusta bastante lo que me parece muy muy versátil este perfume no tiene mucha mucha duración pero es muy rica su aroma otro que también estoy usando esta semana fue mon de galán o de para fama este perfume que es floral del con lavanda dulce de vainilla pero es un perfume que yo lo considero muy versátil y no fresco pero de nada atosigante bueno eso pasa si uno no lo usa en demasía como me pasó a mí esta semana que el día que lo usé me puse muchas atomizaciones claro en mi casa divino riquísimo hasta mi hija me dijo que rico aroma la verdad es muy muy rico pero cuando tuve que subir al auto y me ahogué sola me me agarró mucho mucho dolor de cabeza este porque este como que lo dulce de este perfume me me agobió así que es un perfume para usar con cuidado este a pesar de que es un perfume considerado muy versátil y delicado no con cuidado es una belleza un perfume que me encanta utilizar creo que todo el año es presión de estilo de este perfume que apareció en mi vídeo de perfumes versátiles porque realmente es un perfume que creo que va para todo 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 el año es un floral con un toque vintage ya que hace varios años que está en el mercado es uno de los más vendidos de estilo de no por nada porque es un aroma muy muy rico muy femenino versátil me encanta me acuerdo el día que lo usé era la noche y todavía me lo sentía y decía qué rico que es no llego a usar todos los perfumes que tengo pero sería un perfume que salía a diario salida con amigas fui por este dicante de perfumes de cant de el yende muller que les voy a dejar por acá este la imagen de este perfume que bueno ahora estoy usando el de cant pero dentro de poco me lo pienso lo pienso comprar porque o sea lo necesito definitivamente este perfume de jazmín zambac ambarado súper súper rico súper súper famoso también la verdad que es un perfumazo y lo usé para estar con amigas porque tuvimos fuimos a caminar y a tomar algo yo quería presentárselos a ellas porque no lo conocían y lo amaron porque la verdad es imposible no amar el yende muller llegó el domingo y quería algo más tranquilo por eso fui por este perfume que vistió el blooming bouquet este perfume que es frutal floral de rosas con este bonito es súper súper delicado es un perfume muy suave especial para los días que uno quiere relajar muy juvenil me encanta el envase me encanta todo de mis dior y me encantaría probar más de estos perfumes porque la verdad que es donde muy buena calidad aunque este me parece que es el más flojito en en duración y en estela pero es para eso para esos días que no quiere estar perfumada pero no esté dejando estela sencillamente con un perfume que te acompañe estos fueron los perfumes que utilice esta semana espero les haya gustado el vídeo recuerden dejarme su like su comentario suscribirse si no estás suscripto y nos vemos en el próximo vídeo bye